Paco Suna presenta de los artistas invitados y de sus residentes. ¿Estás escuchando? Paco Suna. Grabado en directo desde Club 4 en Off Week 2015, 18 de junio. El tiempo para que no se la presenta en la escena de los artistas estatales delgadón. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Recorded live from Club 4 Barcelona. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pago Osuna. Grabado en directo desde Club 4 en Off Week 2015, 18 de junio. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por escuchar Club 4 Radio Os esperamos el próximo viernes de 8 a 9